Muy buenas a todos, aquí Handrocks en una nueva serie que va a ser de Pokémon, que es un juego que la verdad que me encanta muchísimo. Y bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, lo que os quería contar era que me gustaría empezar este juego. Y la cosa es que me gustaría hacer un Urlock, un Urlock de Pokémon oro, Geazgo. Es un juego un poco complicado, pero bueno, yo creo que nos podrá salir. Así que bueno, vamos a ver qué tal va. No me acuerdo mucho de todos los Pokémon, pero bueno, iremos aprendiéndolo poco a poco. Así que, vale, vamos a decir el nombre. Y nos vamos. Este mundo está habitado por hacer las llamadas Pokémon. Vale, está randomizado, o sea que los entrenadores y así, pues los Pokémon a la suerte que tengamos. Si nos matan un Pokémon no podemos volver a pelear con él, lo tenemos que dejar en el PC. Y solamente se puede conseguir capturar el Pokémon de la ruta en la que entras el primero. Solamente ese. Así que hay que tener bastante suerte. Venga, a ver, si sumamos un chico. Vale, nos llamamos. A ver. Justo nos ha acabado. Venga. Así es. Venga, mi nueva propia leyenda Pokémon. A ver qué tal nos sale la leyenda. Pero bueno. Tenemos 10 vidas. No os lo he comentado. Y bueno. Vamos allá. A ver qué tal nos va. Vale. Esta es nuestra madre. Y fuera dice que está nuestra amiga. Ah, y nuestro vecino, el profesor, él te andaba buscando. Se ve que quiere pedirte un favor. Su laboratorio está aquí al lado, lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvidas nada, ¿eh? Mete todo lo que te haya... lo que te haga falta en esta bolsa. Muy bien. Que no se haya casñado. Está para tu ficha entrenador, ¿vale? Muy bien. En este cuaderno podrás guardar tus progresos. Importante para guardar. Vale. Opciones. Eso ahora lo vamos a cambiarlo. Porque voy a poner que sea más rápida la letra. A ver. Rápido. Vale. Venga, vamos. A ver si me dan unas zapatillas y puedo correr un poquito más rápido. ¿Ves? ¿No? Mira, un marril. Parece un marril. Creo que sí. Ahí está nuestra amiga Lira. Que es como nuestra rival. Bueno, nuestra rival no. Tenemos un rival, pero... Esta es como nuestra compañera que nos va dando cosas así. Venga, vamos para adelante. Este de aquí. Este es el rival. Que me dirá que me aparte, que está observando. Y ahora vamos a hablar con el profesor. Él. A ver que nos cuenta. Vale. La gente lleva a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso es. Como Tommy Galera. Aunque llevarlos dentro de las Pokémon es mucho más práctico. Creo que dejar que caminen contigo también puede aportar algo positivo. Probablemente influya en su desarrollo y su evolución. Tengo una idea. Voy a darte un Pokémon y quiero que lo lleves junto a ti. Observe. Si muestra algún sentimiento o vínculo especial con las personas. El Pokémon está ahí encima. He randomizado todo menos los Pokémon iniciales. Estos tres son los de siempre, así que... Aquí no es suerte que valga. No voy a coger el que más me guste a mí. Y venga. Vamos a ver. Vale. Una investigación. Vale. Se le dijo un Pokémon. Y ahí voy a hacer lo que me dice. Toto Dile, Sindacuil. Sí, me voy a coger a Sindacuil. Vale, genial. He le dijo un Sindacuil, pero quiero ponerle un mote. Sí, un mote. Voy a llamarle... Voy a llamarle Alex. Ahora, Alex. Ese es, ese es el guante. Muy bien. A ver. Ida hasta la casa del señor Pokémon. Y en caso de que tu poco no te haga daño, puedes curarlo con esta máquina de ahí. Vale. Y por lo tanto es que solamente puedo curarlos si voy al centro Pokémon. No hay otra manera de hacerlo. Y con las pociones que me pueda conseguir la aventura. De ninguna otra manera. Si están envenenados y estoy corriendo como un cabrón a intentar curarlos, pues bien. Si no, las pociones miran genial. Y vamos a ver cuál es el Pokémon primero que me sale. Ahora conozco por aquí. A ver. A ver qué nos cuenta Lira. Te ha dado un Zindagweed. Sí. Bueno, lo he elegido yo, ¿eh? Aquí viene es un Pokémon genial. Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño. Y nunca está... Ni más que te gires a hablarle de vez en cuando. Ya sé. Deberías ir a enseñárselo a tu madre. Venga, pues vamos a enseñárselo y a ver si me deja irme rápido de aquí. Venga, deja un dar. Ahora. Así me da las zapatillas, porque así... mal, mal seando. A ver si este es el que me ha dado. Pues no, no va a ser nada fácil. A ver si conseguimos llegar a la Liga Pokémon y vencerlo. Además que este es el juego más complicado porque hay 16 gimnasios. Si no me acuerdo mal, creo que sí. Así que vamos a ver. Vale, me ha dado una Poké Ger. Muy bien. Vale, te lo hemos cortado. Pues el entrenador experto tiene uno. Puedes usar el Poké Ger para llamar por teléfono. Pues sí. Sí que sé cómo se hace. Así que no hace falta. Venga, déjame tranquilo. Sí que estás registrando automáticamente. Vale. Venga. Vamos por aquí. Ah, cuando me dejáis, me... A ver, que me cuentas. Casi se me olvida. Debería darte mi número de teléfono. Ah, sí. Dámelo en la Poké Ger que me acaban de dar. Venga, apúntatelo. Vale. Ya te llamaré. Sí, tranquilo. Venga, vamos por aquí. A ver... Bueno, creo que no salen Pokémon ahora porque no tengo... Bueno, sí, sí, claro. Ahora tendría que salir ya. Pero no tengo Poké Balls, así que... No tengo, ¿no? No, no. Pues... Vamos bien. Vale. No me hacen combatir por ahora. Parece ser. Vamos por aquí. Bueno, ahora evidentemente no cuenta un Empolio. Me parece a mí que este primero no vamos a conseguir cogerlo. Porque para conseguir este no lo conseguiremos con una Poké Ball normal. Venga, vamos para aquí. Vale, este es el que me dan las deportivas. No, hombre, síguele. Vale, es una tienda Pokémon esto. Por aquí se sigue la ruta. Es la ruta 30. Los entrenadores luchan entre ellos con sus queridos Pokémon. Pues sí, como el mío, que poco a poco irá subiendo de nivel. Venga, vamos. A ver si me cuentas más por aquí. Este es el mar. Algunos Pokémon están solo aquí. Esta es mi casa. Venga, vamos a dar unas tapatillas, hombre. Están calentitas igual en la pieza. A mí me parece bien ya. Vale. Unas deportivas. Vale. Vale. Ahora ya puedo correr. Y ahora me gustaría comprarme unas Poké Balls para poder coger mi primer Pokémon. Pero creo que no venden aún hasta que no acabe la misión. No, no puedo comprar. Vale, pues vámonos para arriba. Vámonos para arriba. A ver a quién me encuentro ahora. A ver a quién me encuentro ahora. ¿Y entro de una tarjeta? Ah, vale. Un mapa. Vale, vale. Venga, vale. Déjame tranquilo. Sí, primo, que ya te entiendo. Venga. Vale. Bueno. Vamos a saltárnoslo. Un tambrow. Son Pokémon potentes. No sé si puedo atrapar a alguno. A ver. ¿Qué es esto de aquí? Una poción. Bien. Genial. Primera poción. Vale. Vamos por aquí. Este es el de las vallas, creo. A ver qué quieres. Cuéntame. Vale. O sea que si te doy bonguris me harás... Vale. Baja bonguris. Vale. Podré guardarlas con guris. Sí, sí, ya las plantaré de todos. Venga, déjame tranquilo. Y sube este para arriba. Bueno, por ahora no voy a cambiarlo, pero... Dejaré el episodio cuando lleguemos a... A la casa del profesor. Cuando acabe esto. Y volveré a empezar la partida, pero... Cogeré a Zindacuil, pero... Volveré a randomizarlo todo bien para que... No salgan Pokémon tan... Tan potentes al principio. Sin... Sin que estén evolucionados tanto y... Bueno, pues sí. Ya me has entendido. Los Pokémon, además, los legendarios no los atraparé, pero... Me han salido, pues... Empoleon y el otro, pues claro... En la evolución de Tangela no puedo capturarlos a principios, o sea que... Es que es imposible. Así que... En cuanto llegue para allí... Acabaré el... El vídeo. Que sí. Me han dado un... Bueno, me han dado un huevo. Con esto el huevo lo que hay es que andar. Es que andar y cuando... Anda suficiente al final se acaba abriendo. Bueno, pues lo que decía. Que... Cambiaré un poquito lo del randomizado porque pensaba que... Estaban sin evolucionarla al principio. Si no, es que es muy complicado. Venga, pues vamos. Vale, es un ciclo de alta. Vale, Alejandro se ha recibido. La Pokédex del profesor Oak. Muy bien. Me da un por aquí. Vale, me das el número de teléfono. Vale. Pues vámonos. Vámonos de aquí rápidamente. Ah, vale. Pues me llama el profesor Elm. Menudo desastre. Sí, sí. Es terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, vuelve cuanto antes. Vale. Si no me equivoco, le han robado uno de los pokémons el pelé rojo que estaba ahí al lado. Así que tenemos que evitar que, bueno, pues que se escape. Mira, este sí que... Sí que podría capturarlo. Pero no tengo Pokéballs, así que estamos en las mismas. Ah, mira. Me he olvidado este de aquí. Mira, un antídoto. Muy bien. Vámonos por aquí. Ya sé que me he olvidado una bongura ahí arriba, pero bueno, me la he cogido. Así que cojo esta y la otra ya la cogeré. Cuando sea que tenga que volver. Y vámonos por aquí abajo. Vámonos por aquí. Y ahora si no me equivoco nos vamos a encontrar a nuestro rival. Aquí está. A ver qué tiene. Ya verás. Cómo nos fastidia. No me dejas alternativa. Yo también tengo un buen pokémon. Que acabes de robar, por cierto. Madre mía, ya verás. A ver si tenemos un poco de suerte porque no he conseguido pelear contra ninguno. A ver. Uf, un Metagross. Uf, no tengo ascoas. Madre mía. De arriba. Venga, placaje. Fua. La caja todo el rato. Madre mía. Estoy más muerto que un muerto. Oiga, pero si nivel 5 ya tiene todas estas ataques. Ese no es muy efectivo, creo. Pero, sí, pero me ha quitado toda la vida ya. Bueno, pues me va a matar por lo que veo. Bueno, con este ataque no me matará, pero... En breve se me mata. No, es que no puedo hacerle nada. Vale. A lo oído. Bueno, pues... Era bastante probable que me matase. Así que lo... Así que lo... Venga, vamos. Que no he visto el nombre. Pero ahora diré cuál es. Ahora lo diré. ¿Está curado el Pokémon? Sí, bueno. No se ha ganado, pero no se ha curado. Bien, bien. Vale, pues voy por aquí. Volvemos para casa. Y dejaré el vídeo justo a la puerta de casa, ¿vale? Ahí llegamos. Bueno, pues dejamos aquí el vídeo. He sido un poquito más corto de lo que quería hacerlo, pero bueno. Intentaré arreglar el fallo y justo dejaré la partida por esta parte, ¿vale? Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros al canal. Un saludo a todos y hasta luego.